¡Ronda rápida de Chistes de Roncero mal incrustado! ¡Tomás, que te has hecho un pedroche! ¡Has presentado el programa con transparencias! Roncero, con esa camiseta de color se te ve menos que a Cristiano en los partidos últimamente. Fuerte el abrazo. ¡Ay, que me da la risa! Yo creo que lo has hecho como práctica, porque si pierdes el Madrid el sábado vas a querer hacerte invisible. ¡Tomás! ¡Tomás, si sigues así vas a cumplir el sueño de los culés! ¡No verte! Tomás, hijo, no te pongas camiseta de ese color, si ya hay mucha gente que te pone verde. ¡Ronda rápida de Chistes de Roncero mal incrustado! ¡Quedaos ahí un momento! ¡Quedaos ahí un momento en el croma porque quiero que se vea el truco! ¡Muerto! Compañeros de la tele, recordadlo, no os pongáis nada verde sobre ese verde que se incrusta en la imagen. Bueno, que tampoco es la primera vez que en el chiringuito pasan con...